Una de ellas va a ser claro Para mi Yo con tu caricia Para ser feliz Tengo uno nuevo Para mi Solo hay un sueño Para mi Y solo hay un sueño Para mi Y solo hay un sueño ¡Ey! ¡Eso! ¡Chórate por aquí! ¡Eso! 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 Dime si me amas Como yo a ti Dime si tu beso Son para mi Yo con tu caricia Que eres feliz Tengo uno nuevo Para ti Solo hay un sueño Para ti Y solo hay un sueño Que eres feliz Yo Solo hay un sueño Solo hay un sueño Solo hay un sueño Para ti mi amor Yo Solo vivo un sueño Solo vivo un sueño Para ti mi amor Y hoy mi marido es Ricardo, ese rato Río, venga esa obra, la familia Figueroa La gente de los TNT, Independencia La gente de Rillosa, la gente espectacular Rico, ahí, con seguridad Al lado izquierdo, el segundo piso, por favor Sácalo, sácalo, sácalo Gonzalo Si ya en tu camino has equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera No, no sé ni siquiera mi amor Ricky No, no sé ni siquiera mi amor Yo te quise Yo también Con tu vida de atrás Y solo tú Subiré apreciar Quiero correr junto a mi lado Eso no puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres manager Pasa desgrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres manager Manseurata Sal de mi camino Si ya en tu camino has equivocado Ya no quiero verte Y ya en tu camino has equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera No, no sé ni siquiera mi amor No, no quiero verte No, no quiero verte Ni siquiera mi amor No, no quiero verte No quiero verte Con tu vida de atrás Y solo tú Subiré apreciar Quiero volver junto a mi lado, eso no puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte Sal de mi camino, ya no quiero verte Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Sal de mi camino, ya no quiero verte, eres manager, falsa y grata Llorarás por mi amor, sufrirás de rencor Ganarás que te quieras y te ames, como Dios te amé Sin pensar en correr, no quiero ya tu caricia Ya no creas que con polvo cambiaría tu amor destrozado Llorarás por mi amor, sufrirás de rencor Ganarás que te quieras y te ames, como Dios te amé Sin pensar en correr, no quiero ya tu caricia Ya no creas que con besos cambiaría Mi amor destrozado, no habrá quien te quiera De verdad, te daré solito Soy Daniel Y no habrá quien tener felicidad Ganarás tu traición Ganarás tu traición Y no habrá quien te quiera De verdad, te daré solito Y no habrá quien tener felicidad Ganarás tu traición 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 Ok, pero quizás que tremendo sabor en el estilo de las voces de la cumbia Ahora que sí, con todo ese hermoso público espectacular Y con todo mi cocina Fresita y su amor Jimena